La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Somos un remanente a nivel mundial Ahora, pon mucha atención en el verso 11 La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Comiendo carne de Dios Yahweh, 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 Yahweh serán talados, dice Yahweh escucha muy bien, está hablando de su pueblo Israel entonces serán talados, serán cortados del pueblo de Yahweh entonces en donde quedan los gentiles que ni siquiera quieren guardar la Torah si ese trato tuvo Yahweh y ese trato sigue teniendo con el pueblo de Israel que no será con los Goyim están perdidos, están totalmente perdidos no saben nada vamos por favor a Éxodo, Shemot Éxodo 32 Éxodo 32, verso 1 Aleluya esto es para gente que tenga sabiduría como dice la Tanaj Yahshua Hamashia dice, el que tenga oídos para oír oiga ¿tú tienes oídos? tú estás oyendo, entonces esperemos que lo lleves a cabo yo sé que aquí ya hay muchos que aman a Yahweh y su bendita Torah Éxodo 32, verso 1 al 5 viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a Moshe el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido y Aarón les dijo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráedmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Yahweh mañana será fiesta para Yahweh ahora ¿qué pasó aquí? se mezcla lo kadosh con lo pagano se mezcla lo kadosh con lo pagano por eso en las denominaciones cristianas dicen bueno ya sabemos que que no es correcto muy correcto la Navidad pero lo hacemos para reunir a toda la congregación lo hacemos para confraternizar es para es para celebrar el nacimiento del Mesías pero ponen uno y mil pretextos y desobedecen la palabra de Yahweh porque Yahshua no nació en ese día entonces una pregunta no contesten por favor una pregunta ¿aceptó Yahweh este sacrificio? claro que no aunque Aarón dijo mañana será fiesta para Yahweh Yahweh no acepta fiestas inventadas por hombres amado Yahweh no acepta fiestas inventadas por hombres él solamente se basa a su bendita Torah él solamente se basa al Shabbat y es la primer fiesta que debemos de guardar según Levítico 23 Vayikar 23 entonces él no acepta ningún tipo de mezcla recuerda las mezclas ahora veamos que reacción tuvo Yahweh ante esta abominación vamos a ver el verso 10 ahí en Éxodo 32 verso 10 ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos te das cuenta por desobedecer y los consumí y los consuma y de ti yo haré una nación grande entonces le está hablando Yahweh a Moshe ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande esto es lo que está sucediendo en estos últimos tiempos la gente está siendo ministrada por la Torah a nivel mundial por varios ruanín por varios pastores pero la gente no quiere nada con la Torah sigue siguiendo sus propias leyes sus propios mandamientos las denominaciones de hombres los mandamientos de hombres pero la ira de Yahweh va a venir y va a caer sobre todos los adversarios de la Torah entonces la pregunta era ¿aceptó Yahweh mañana será fiesta para él? no no lo aceptó él no acepta eso él aborrece la idolatría y aborrece la idolatría todavía mezclada más con la santidad si no tiene nada que ver aquí mañana será fiesta para Yahweh entonces la gente en el cristianismo dice bueno nosotros lo vamos a hacer para el Mesías quien sabe quien será su Mesías pero el Mesías es judío la salvación viene de los Yehudim de los judíos aleluya entonces él no quiere que le hagamos fiesta más que celebremos sus fiestas de Levítico 23 ahora vamos a Primera de Reyes por favor y vamos al capítulo 12 y voy a leer para que quede grabado del verso 26 al 33 Primera de Reyes 12 verso 26 al 33 y dijo Jeroboán en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Jeroboán Rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a robar Rey de Judá y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y eso fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan hizo también casas sobre los lugares altos e hizo aquí sí sacerdotes no Juanín de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví es decir aquí ya está rompiendo otro mandamiento más aparte de la idolatría está poniendo gente que no venía de Leví entonces instituyó Jeroboán fiesta solemne en el mes octavo pero no es en el mes octavo tú lo sabes que es en el mes séptimo Sukkot a los quince días a los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes no nombró Juanín porque no son Juanín para los lugares altos que él había fabricado sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo o sea no del mes que ordenó Yahweh es el séptimo el mes que ordenó Yahweh pero vamos a ver a continuación lo que pasa en el mes que él había inventado de su propio corazón en el mes que él había inventado de su propio corazón eso es lo que hace la cristiandad inventa cosas de su propio corazón y guardan esos mandamientos de Roma pero la Torah la escupen pero el Eterno los va a vomitar de su boca e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso ahora otra pregunta viene aquí aceptó Yahweh esta mezcla de paganismo con Torah claro que no él solamente quiere que se guarde su bendita Torah vamos a 1 de Reyes 13 ahí mismo seguido en el capítulo 13 verso 33 y 34 entonces vamos a ver cuál es el resultado de cómo acabó Jeroboán con todo esto no se apartó Jeroboán de su mal camino te das cuenta le estamos habla y habla y habla al cristianismo y le decimos sigue la Torah no sigas mandamientos de hombres pero con todo esto no se apartan de su pecado con todo esto no se apartó Jeroboán de su mal camino sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos recuerda no estoy mencionando Coanín porque no venían de Leví ahora qué consecuencia estuvo 34 si lo tienes y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán a la casa de Jeroboán por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra eso es lo que te puede pasar si no obedeces la Torah y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán no a la casa de Israel amado nada más a la casa de Jeroboán que pasó por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra entonces el cristianismo qué es lo que mezcla pues muy poquitito de lo que dice la Biblia la Tanaj pero practica fiestas paganas fechas paganas y el resultado es una abominación entonces el eterno Yahweh siempre ha tenido un remanente no todos los israelitas hago la aclaración amados participaron en la adoración del becerro de oro construido por Aarón no todos los israelitas participaron con Jeroboán no todos los yudí participaron en adorar al Dios de la fortuna y adorar al Dios destino no todos no todos entonces vamos a Romanos 11 para que quede más claro Romanos 11 cada vez que una persona está celebrando la Navidad está invocando esos dos demonios por eso hay tanto alcoholismo y tantos accidentes y tanta depresión Romanos 11 verso 1 al 5 digo pues ha desechado el ojín a su pueblo en ninguna manera porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado el ojín a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de el yájula escritura como invoca el ojín contra Israel diciendo adona tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme eso es lo que hace la cristiandad pero estamos en la época de la restauración y un remanente será salvo aleluya porque le dice la divina respuesta pero que le dice perdón la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Val así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia esa es la gracia de la cual nosotros nos debemos de tomar por gracia te dio su Torah por gracia te dio los nombres nos dio los nombres por gracia pero que es gracia ya lo hemos ministrado renunciando a la impiedad a los deseos mundanos a todo eso al orgullo y guardar los midpots eso es gracia no es una gracia barata como la pinta el cristianismo entonces Yahweh responde que se ha reservado siete mil hombres que no han doblado rodilla delante de Val y hoy se vuelve a repetir la historia entonces así en este tiempo ha quedado un remanente por gracia ahora quienes son mucha atención quienes son ese remanente quienes son ese remanente anótalo los que no mezclan lo kadosh con lo inmundo porque que comunión tiene la luz con las tinieblas los que no mezclamos lo kadosh con lo inmundo somos del remanente es decir los que nos basamos totalmente a su Torah a pesar de perder amistades a pesar de perder discermanitos del diablo etc a mi no me interesa eso yo y mi casa seguiremos a Yahweh pero cuando la gente le entra el sentimentalismo eso es porque no ha nacido todavía de nuevo por así decirlo que ya sabemos que nacer de nuevo es cuando venga la resurrección entonces quien es el remanente los que no mezclamos lo kadosh con lo mundano los que no aceptamos mezclar la verdad con la mentira no lo aceptamos de ninguna manera no aceptamos mezclar verdad con mentira porque eso es de Hasatán entonces así tú ya sabes si eres parte del remanente o no los que no aceptamos poner mesa para los demonios pero si ponemos mesa en Shabbat para que se glorifique el día de Yahweh esos son el remanente amado quien va entendiendo entonces o servimos a don Yahweh en santidad o no le servimos entonces si conviene servirle se sirve a Yahweh con pureza de corazón o no se le sirve con pureza de corazón no puede haber mezclado entonces la copa de paciencia de Adonai se está llenando con tanta desobediencia por eso viene la ira así como en aquel tiempo le dijo a Moshe apártate y los voy a destruir y te voy a poner sobre una nación más grande y fuerte es lo mismo que está pasando ahora muchos van muriendo en el desierto se van quedando en el camino porque hay que perseverar para ser salvos aleluya entonces pensemos una pregunta serán salvos los que hacen todo esto los que celebran la navidad los que guardan el domingo claro que no para que nos engañamos le hacemos caso a la Torah le hacemos caso a la Tanakh vamos a segunda de Reyes 17 segunda de Reyes 17 bendito es Yahshua Hamashiah entonces tú ya sabrás si eres parte del remanente o no segunda de Reyes 17 ¿cómo le vas a llamar hermano a alguien que escupe la Torah por favor dice que hermanos solamente somos los que hacemos la voluntad del Padre cuando empecemos a ministrar sobre el Brijadashah más de uno aquí va a temblar porque nada más vamos a entender quién es Yahshua Hamashiah y qué es lo que exige él para la salvación no es una salvación barata no es una salvación barata qué exige Yahshua quién es Yahshua Hamashiah te vas a gozar los Kadoshin se van a gozar y los otros van a temblar pero vas a temblar y espero que sea para arrepentimiento segunda de Reyes 17 verso 16 segunda de Reyes 17 16 al 20 dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohina y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a bal e hicieron pasar a sus hijos o a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se integraron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh provocándole a ira Yahweh por tanto se aeró en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino sólo la tribu de Yehuda más aún no se puede no se puede tatito kadosh con lo profano etcétera no tienen éxito no tienen bendición vamos al salmo 106 por favor salmo 106 aleluya 35 al 41 dice apocalipsis 18 verso 4 salid en medio de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibir parte de sus plagas entonces usted que está escuchando este audio salgase rápido de Babilonia salgase salgase rápido salmo 106 verso 35 antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de Yahweh sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñaron de ellos los que los aborrecían les aborrecían ahora de que estamos de que está hablando aquí la Taná el pueblo se mezcló y obtuvo tradiciones de hombres que no llevan más que a camino de muerte la Torah de Yahweh da vida porque Yahshua es la Torah viviente ahora ¿qué hay de la Navidad? ¿se celebra un cumpleaños? observemos que los dos cumpleaños que registra la Tanaj la Biblia están mezclados con dos asesinatos dos asesinatos entonces por eso nosotros no celebramos cumpleaños podemos dar gracias por la vida de una persona de un Aj o de un Ajot un hermano o una hermana pero no hacemos bombo y platillo para celebrarle su cumpleaños porque eso no es bíblico para que se entienda Génesis 40 Bereshit 40 verso 18 40 verso 18 al 22 cuando tengan Bereshit 40 18 al 22 me dicen ahora tú dirás bueno ¿qué tiene que ver este cumpleaños del faraón? si el cristianismo dice que nada más es el cumpleaños del Mesías pero no es su cumpleaños amado por eso hay tanto asesinato en Navidad en esas fiestas paganas ¿quién va entendiendo? Génesis 40 18 dice entonces respondió Yosef y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti al tercer día que era el día del cumpleaños de faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y a la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de faraón mas hizo ahorcar ahí está al jefe de los panaderos como lo había interpretado Yosef y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef sino que le olvidó entonces este cumpleaños está relacionado con un asesinato pregúntate en Navidad hay asesinatos hay muertes hay alcoholismo hay todo eso amado se sueltan demonios vamos por favor a Mateo 14 Matiyahu y cuando entremos al Brit Hadashan nos vamos a asombrar de las enseñanzas de nuestro Adón Yashua HaMashiach Mateo 14 verso 6 al 11 Mateo Matiyahu 14 verso 6 al 11 pero cuando se celebraba el cumpleaños otro cumpleaños de Herodes la hija de Herodias danzó el medio y agarró a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de Yohanan Ben Zacarillá Juan el Bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel a Yohanan y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre abominación terrible siempre en los cumpleaños hay tristeza más en la navidad por eso nosotros no celebramos esa fiesta del diablo entonces en Apocalipsis vuelvo a repetir 18 verso 4 dice salid en medio de ella pueblo mío le está hablando a su pueblo nada más y un goy un gentil puede ser parte del pueblo pero tiene que guardar los mitbots de la Torah porque números 15 16 dice que solamente una Torah tendrá el natural como el extranjero ahora hablando un poco de historia los druidas mataban un puerco y ofrecían su cabeza a la diosa Freya otra vez el puerco y otra vez una diosa pagana los antiguos alemanes consideraban a Berta la diosa del hogar en el solsticio de invierno se preparaba se preparaba el altar para esta diosa en la chimenea supuestamente entonces la pregunta ¿por qué Santa Claus entra por la chimenea y no por la puerta? porque la diosa Berta de los antiguos alemanes entraba por esa por la chimenea no entraba por la puerta el Señor reprenda al diablo son puros demonios ¿quién va entendiendo? todo tiene un sentido demoníaco etcétera etcétera entonces el intercambio de regalos viene de los antiguos romanos el intercambio de regalos viene de los antiguos romanos para simbolizar buenos deseos primero se intercambiaban ramas verdes llamadas estrenas de la diosa estrenia era símbolo de la salud vida y vigor después se obsequiaban higos miel y nueces después se regalaban monedas llamadas saturnalicias con la imagen del dios Janus y ahorita que hable de Dios sobre el año nuevo romano vamos a entender mejor ahora algo del árbol de navidad en las costumbres paganas se acostumbraba a colgar las cabezas de sus enemigos en los árboles sagrados entre comillas el dios Odín de los celtas Odín tenía una barba blanca muy larga un sombrero ancho con un ribete que es la gorra frigia de santo clóus que le tapaba su único ojo porque este dios que es un demonio el señor le reprende el hombre grande yashukamashia Odín tenía solamente un ojo entonces por eso la gorra con la bola si se va entendiendo cuando se va entendiendo entonces por eso le tapaba el ojo y el trineo de este dios era jalado por caballos y de ahí salió la tradición de santo clóus con su trineo ahora por lo tanto me hago una pregunta se encontrará correcto engañar a los inocentes niños con este personaje pagano del diablo el trineo de santa clóus es tirado por venados pero es lo mismo es la misma porquería no es más que un duende y los duendes existen son demonios entonces vamos a primera de juan por favor a primera de yohanan bendito yashukamashia por eso no nosotros no participamos de estas fiestas del diablo nosotros celebramos las fiestas de yahweh primera de yohanan 2.15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo sino si alguno ama al mundo el amor del abba del padre no está en el tienes primera de johanan 2.15 todo es fuerte no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del abba no está en el entonces la gente dice pero por qué me quitan mi domingo por qué me quitan mi navidad por qué esto por qué el otro es enemigo de yahweh vamos a primera de timoteo 4.16 qué le recomendó shaul a timoteo qué le recomiendo vamos a ver qué le recomendó en primera de timoteo 4.16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello la doctrina es la torá pues haciendo esto te salvarás te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren la torá yahshua hamashiach las palabras de yahshua hamashiach le está diciendo en primera de timoteo 4.16 ten cuidado timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina la doctrina tiene que ser la de la tanaj la de la biblia persiste en ello o sea persevera en ello pues haciendo esto qué te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren es muy importante la doctrina claro que sí y la doctrina tiene que ser totalmente de la torá ahora entonces es es lícito es bueno celebrar la navidad claro que no claro que no vamos a ver romanos 12 verso 1 romanos 12 verso 1 por eso el eterno te puso a ti y a mi cerebro para que pensemos pero recuerda el alma tiene que estar consagrada a Yahweh apartada para Yahweh es bíblico celebrar la navidad claro que no romanos 12 1 así que hermanos os ruego por las ragen o ragamín de Elohim la misericordia de Dios para que se entienda porque hay que entender que hay hermanitos que están naciendo aleluya que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo o sea kadosh agradable a Elohim que es vuestro culto racional o sea tú tienes cerebro tienes masa gris culto racional ¿será culto racional cerebrar la navidad? claro que no claro que no es un culto racional nuestro culto dice la Taná que debe ser un culto razonado entonces el velo se te ha quitado gracias a Yahshua Hamashiach en Bereshit 10 está la historia de Nimrod Nimrod se casó con Semiramis tuvieron un hijo que se llamó Tamuz Tamuz es un dios de origen babilónico adorado también en Siria y Fenicia y hasta la fecha era el dios sol y el dios de la vegetación y la leyenda dice que Tamuz murió y resucitó que casualidad ¿no? había fiestas primero había tristeza por la muerte de este dios y después canciones por su resurrección las fiestas culminaban en canales y orgías repulsivas estas fiestas concuerdan con el solsticio de invierno ¿qué es eso del solsticio de invierno? el sol está más distante de la tierra entonces supuestamente Tamuz moría el 21 de diciembre y el 24 de diciembre 24 de diciembre perdón empezaba a resucitar y el 25 de diciembre es su cumpleaños todos los que celebran la navidad están celebrando a un demonio Tamuz el señor le reprenda el nombre grande de Yeshua se hacían sacrificios de niños se acostumbraba a cortar leño del bosque y traerlo a la casa en esa época porque recuerda que Tamuz según la leyenda es dios de la vegetación y por eso salió el arbolito de navidad y lo adornaban con unas bolitas que representaban al sol las esferas pero también hemos aprendido que representan los testículos del dios Ra y a Shohamashiah le reprenda y que significado tiene el árbol el árbol tiene el significado del pene erecto y a Shohamashiah reprenda todos estos diablos entonces tú dirás bueno mi tía es cristiana pero no hace eso no mete el arbolito pero está celebrando a Tamuz está celebrando al dios de la fortuna está celebrando al dios de destino y se va a ir al mismo infierno vamos por favor a Jeremías Jeremías amados Jeremías 10 el eterno ya había ya había dicho a su pueblo que no se contaminara con esto Jeremías 10 verso 1 al 4 Jeremías 10 verso 1 al 4 oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros oh casa de Israel así dijo Yahweh no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño ahí está el arbolito porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril con plata y oro lo adornan con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva de ahí salió el arbolito de navidad entonces es una maquinaria religiosa que dice bueno cambiamos el cumpleaños de Tamuz también llamado Horus Osiris y esto fue en el 394 después de Yahshua HaMashiach pero que se maneja en toda esta época la magia y la magia negra una pregunta como es posible que Santo Claus que es un duende traiga regalos para todos los niños del mundo en una sola noche y en un trineo eso es magia no hay que enseñarle eso a los niños sino Torah entonces despuéscito de esas fiestas paganas decir que vienen los reyes magos es aceptar y enseñar que los muertos vuelven a la tierra y en Coelet en Eclesiastes 9 dice que los muertos ya no tienen parte ni suerte no tienen nada que ver aquí con todo lo que se hace debajo del sol eso está en Coelet 9 el único que va a venir y al único que adoramos es a Yahshua HaMashiach ahora ciertamente el cristianismo nos critica diciendo que somos exagerados que los estoy fanatizando que nos vamos a los extremos pero vamos a ver que dice Yahshua HaMashiach en Marcos 7.13 Marcos 7.13 en aquel tiempo el pueblo se había desviado con las tradiciones rabínicas y actualmente hay mucho rabinismo antes que Torah y que hace el cristianismo si no seguir también tradiciones de Roma y no seguir la Biblia la Tanaj la palabra del Ojim Marcos 7.13 dice invalidando la palabra del Ojim con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas entonces tradición viene de tradiere que quiere decir pasar de mano a mano de mano a mano ahora vamos a la carta a los colosenses por favor que escribió Shaul en colosenses les está diciendo claramente que se aparten de toda abominación que no sigan las tradiciones de los hombres colosenses 2 verso 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Yashua Hamashiah colosenses 2 8 entonces si usted tiene su árbol de navidad usted tiene que romperlo y quemarlo con todas esas abominaciones ¿dónde está eso? vamos a Deuteronomio de Barín 7 verso 26 y perdón amado escucha que me vaya rápido usted vaya anotando las citas repita después la grabación 10, 15, 20 veces para que vea usted la acoteje usted con su Tanaj con su Biblia con su Tanaj y salga usted rápido de Babilonia porque el tiempo se está cortando Deuteronomio 7 verso 26 desde el 25 las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Yahweh tu Elohim y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema o sea maldito del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema o sea es maldición meter esto a la casa ahora mientras más se obedece a Elohim en sus mitbots más revelación viene de parte de él y la persona es bautizada con el Raja Codis y ciertamente hemos aprendido que en primera de Samuel 15 verso 22 y 23 le está diciendo Samuel al entonces rey Saúl que a lo que le interesa a Yahweh es más la obediencia que los sacrificios pero la gente no quiere obedecer a nivel mundial y casi ya llegamos a 7 billones de personas en el mundo casi eso está en primera de Samuel 15 22 y 23 le interesa más a Yahweh que se obedezca pero la gente no quiere obedecer ahora muchos dicen la gente se trauma si se le quita la televisión la gente se trauma si se le quita la navidad la gente se trauma si se le quitan los reyes magos es al contrario hermanos a Him precisamente por todas estas porquerías del diablo la gente se trauma y vive con demonios ¿qué pasa en la época de navidad? número uno hay más depresión en esa época te lo digo como médico con autoridad que Yahweh da a sus hijos a sus siervos en este caso como médico aumenta la cantidad de prescripción de antidepresivos número dos se vende más alcohol número tres más accidentes automovilísticos número cuatro se aumenta la cantidad de suicidios porque se está invocando todos estos demonios número que sigue el infierno cosecha más ¿qué sucede en las finanzas? la gente se endroga por la mercadotecnia y después viene la cuesta de enero y la gente no puede pagar y se endeuda y quedan atrapados todos son trampas de satanás valga la redundancia entonces la gente se regala en este en esa época y ya vimos de donde nace todo esto de Roma pero se regalan una cosa insignificante y el resto del año se están peleando y gritándose porque son impíos porque no saben quién es Yashvan y su bendita Torah entonces ¿qué podemos ir concluyendo? la navidad es bíblico para que entiendan nuestros nuevos hermanitos por favor la navidad es bíblico lo manda la biblia celebrarla claro que no no está no está ahora Yashvan no dijo que se celebrara esto vamos a Ezequiel 8 verso 4 verso 14 Ezequiel 8 verso 14 bendito es Yashvan Mashiach salga de Babilonia rápido usted podrá decir yo ya no soy católico romano ni apostólico pero si usted es cristiano usted sigue siendo católico porque sigue usted las enseñanzas de Roma no las de Yashvan Ezequiel 8 verso 14 y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte y aquí mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz o sea estaban adorando a ese Dios esto no viene de ahorita viene desde antes de la época de nuestro Adón Yashvan Mashiach vamos a ver que dice Jeremia Jeremías 5 Jeremías 5 verso 7 en Jeremías 5 verso 7 está hablando sobre la copa de Babilonia Jeremías perdón 51 verso 7 Jeremías 51 verso 7 51 verso 7 lo tienen amados copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh que embriagó a toda la tierra de su vino bebieron los pueblos se aturdieron por tanto las naciones copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh o sea Yahweh da de beber este vino que embriaga y que pierde porque la gente le pide eso al diablo entonces Yahweh los voltea y los entrega a Satanás para que se pierdan segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 nada más anótalo entonces el eterno como no quiere la gente la verdad los voltea y los entrega a Satanás piérdete pues si quieres pero tú no tú adoptaste la Torah aleluya ahora quiero decirles cuando entremos a escatología que Babilonia no es el Vaticano aunque ha embriagado es Nueva York con la bolsa de valores porque el Vaticano tambalea a cierto grupo de la humanidad pero no a toda la humanidad y la bolsa de valores y a toda la humanidad eso vamos a hablar después cuando entremos a escatología desde el punto de vista hebreo que es lo que pasa cuando una persona habla con la verdad te vas a echar muchos enemigos vamos a Gálatas por eso los mesijí los mesiánicos tenemos pocos amigos pero muchos algunos hermanos aleluya Gálatas 4 16 les dijo Shaul Pablo Shaul les dijo me echo pues vuestro enemigo por deciros la verdad eso está en Gálatas 4 16 me echo pues vuestro enemigo por deciros la verdad claro que te vas a a a a echar muchos enemigos por así decirlo ahora que pasa con toda la gente que celebra la navidad y que dice no no pasa nada no si pasa el eterno es justo vamos a Apocalipsis 21 8 Apocalipsis 21 8 pero los cobardes la gente que dice pero si es que guardo la Torah si es que guardo bien el Shabbat que va a pensar mi esposo que va a pensar mi esposa que van a pensar mis hijos mira cuando entremos al estudio del Viri Hadashah decía que yo que más de uno va a temblar porque las condiciones que pide Yashua para entrar al Malhut al reino son extremas por ejemplo en Gilel en Lucas dice el que no aborrece a su padre madre hermanos y hermanas pero en Matillajo está el que no aborrece a su padre madre hermanos hermanas hijos e hijas ¿oíste? o sea la exigencia es demasiado pero así está bien por eso no hay otra manera de salvarse pero si tú por es que mis familiares es que piérdete pues lo siento por ti ese es tu problema porque leyes 21 versículo 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidias homicidas perdón los fornicarios hechiceros los idólatras ahí está y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que es la muerte segunda o sea ellos no van a resucitar cuando venga Yashua y toque el shofar ellos no van a resucitar después del milenio y nada más para lanzarlos al lago de fuego entonces con todo esto me dicen algunos espero que este año ya no se diga eso que me digan Roe pero es que vienen mis hermanos viene mi mamá viene mi papá y es cuando nos reunimos mira si quieres reunirte y adorar al diablo ese es tu problema desde hace años desde que yo me convertí en el 99 aunque no conociamos la Torah bendito Yashua nos apartamos dice que nosotros cenamos como cualquier día normal y a dormir y al otro día ministrar Torah y a trabajar aleluya pero si tú dices es que viene mi papá es que vienen mis hermanos es que como etc va a empezar a circular el alcohol están ahí los demonios tienes que entender eso si es que tienes juicio desde luego entonces realmente es algo desastroso ahora Merry Christmas ¿de donde sale esto? Merry quiere decir alegre o Merry Chris Cristo más Misa entonces ¿qué dice Merry Christmas? ¿qué dice? en realidad quiere decir Cristo alegre Misa ¿por qué Cristo alegre Misa? ¿por qué? analicemos la palabra porque hay mucho vino o sea mucho alcohol y hay embriaguez eso quiere decir en inglés entonces traducido al español que tremendo ¿no? vamos a Efesios 5 18 Efesios 5 18 entonces la Torah permite tomar vino sí claro poquito poquito vino como hacemos aquí una copita significativa en Shabbat por eso bendecimos el vino hacemos las brajot las bendiciones en Efesios 5 18 dice no se embriaguez con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Ruach Acodes aleluya Efesios 5 18 ahora ¿cuándo nació Yahshua Hamashiah? Yohanan el Bautista para que se entienda Yohanan Ben Zakariyahu Juan el Bautista nació seis meses antes que Yahshua seis meses antes que Yahshua Zakaria Zakariyahu fue padre de Yohanan padre de Juan él era Cohen y había 24 divisiones de servicio durante el año está siendo grabado porque me voy muy rápido pues había 24 divisiones y estos los hizo el Melch David el rey David entonces Abías era el padre digamos del cual venía este Cohen Zakarias Zakariyahu el papá de Yohanan de Juan vamos a primera de crónicas y aquí nosotros sacamos la cuenta exacta de cuando nació Yahshua Hamashiah si hay forma de demostrarlo primera de crónicas 24 yo sé que en la primera vez que yo lo diga va a ser difícil que se capte por eso está siendo grabado para que después repitas tú y digas ah sí ahora sí ya le entendí a la primera probablemente no me vayas a captar lo digo con todo respeto porque son muchas cuentas primera de crónicas capítulo 24 verso 7 en adelante verso 7 entonces había 24 divisiones que había creado hecho el Melech David de la clase de los levitas de los Juanín para que entraran al lugar Kadosh por así decirlo ellos ofrecieran el incienso no al lugar Kadosh Kadoshim eso solamente en Yoh Kippur primera de crónicas 24 7 la primera suerte tocó a fue a Arif la segunda Hedaías perdón la tercera a Arín la cuarta a Seorín la quinta a Malquías la sexta a Amijamín la séptima a Acos la octava a Abías la octava anótalo verso 10 la séptima a Acos la octava a Abías ahí está a Abías ¿ya lo notaste? ahora la división de las 24 clases de los Levitas empezaba con Abías con primavera con el primer mes del año entonces vamos a primera de crónicas 27 primera de crónicas primera de crónicas 27 verso 1 y y y 2 ahí adelantito primera de crónicas entonces era en Abías aproximadamente marzo 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 romano para que se entienda primera de crónicas 27 estos son los principales de los hijos de Israel jefes de familias jefes de millares de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones las divisiones 24 divisiones que entraban y salían cada mes cada mes durante todo el año por eso decía yo que no era al lugar Kadosh Kadoshim siendo cada división de 24.000 sobre la primera división del primer mes estaba Ah Sobeam hijo de Sabdiel y había en su división 24.000 bueno Sakariyahu era el octavo entonces en la orden de servicio anota esto entre el 27 de Iyar que corresponde a abril al 5 de Sibam aquí voy a mencionar nombres de los meses para que se entienda 27 de Iyar que corresponde a abril y 5 de Sibam que corresponde a mayo en ese en ese tiempo le tocaba a Sakariyahu entrar y vamos a ver Lucas vamos al Brihavashah vamos a Lucas les vuelvo a repetir en la primera probablemente muchos no capten por eso está grabando para que tú después lo puedas revisar Lucas capítulo 1 verso 5 aleluya quien tiene Lucas 5 capítulo es Lucas 1 verso 5 hubo en los días de Herodes rey de Judea un cohen llamado Sakariyahu de la clase de Abías ahí está ahí está su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ahí sigue la narración que ella era estéril ahora vamos a leer el verso 23 y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa porque aquí el ángel el malaj de la don Yahweh le dice que va a tener un hijo ¿se acuerdan? ¿cuántos se acuerdan? entonces dice que cumplidos los días en el verso 23 cumplidos los días de su ministerio se fue ¿a dónde? a su casa el 24 después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo y ya viene la narración después ahora ¿cuántas semanas sirvió el cohen Zacarías? tres semanas entonces él llegó a su casa a finales de mayo a finales de mayo para que se entienda para que se entienda esto y a mediados de junio quedó embarazada Elizabeth por lo tanto si quedó embarazada en junio Yohanan nació en marzo estamos sacando las citas las cuentas según la biblia en la tanaja Yohanan nació en marzo y entonces marzo abril mayo junio julio agosto septiembre nació Yashua nació Yashua nació en Sukkot en la fiesta preciosa de Sukkot no en diciembre por eso aborrecemos las fiestas del diablo ya quedó más un poquito más entendible vamos a Lucas 1 verso 26 aleluya fíjense muy bien dice al sexto mes el malaja abril fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret al sexto mes al sexto mes o sea que le llevaba seis meses de edad entonces Yashua Hamashiach nació en la fiesta de Sukkot para que se entienda a mediados de septiembre ahí sacamos la cuenta en primera de crónicas 24 y leyendo Lucas a que orden le tocaba cuando tocaba entrar y en que mes quedó embarazada Elizabeth en que mes que dio a luz a Yohanan y lógico si Yohanan nació en marzo entonces Yashua nació en septiembre no en diciembre aleluya ahora ahora que hay del año nuevo romano primero vamos a ver que era el dios Jano o Janus el dios de los romanos en latín Janus y era un dios de dos caras era el dios de las puertas los comienzos y los finales yashua Hamashiach le reprenda entonces este dios tenía una cara mirando para un lado y otra cara mirando para otro lado como si mirara el año que se va y el año que viene por eso le fue consagrado el primer mes del año que en español es Janus o sea el dios se llama Jano en latín Janus en inglés January o January escrito January y corresponde a enero nosotros no celebramos esa fiesta del diablo según los romanos la tradición romana es el dios de los cambios y de las transiciones por eso todo aquel ritual del diablo de las uvas etcétera del toque de las campanas y quiero que sepas que la campana ya lo he ministrado la campana el péndulo que toca la campana corresponde al pene es una abominación todo eso como que al toque de las campanas o sea la gente cuando está haciendo todo eso está invocando al mismo adversario pero para ellos es su dios y no quieren renunciar al año nuevo romano ahora en los momentos en los que se separa el pasado del futuro está presente supuestamente este dios se le atribuye el invento del dinero las leyes y la agricultura era el señor de la eternidad y de los tiempos y a Shohamoshal le reprenda sabemos que el único eterno es Yahweh y a Shoham los romanos creían que era el dios que cuidaba las puertas del cielo por eso se le pintaba sosteniendo en su mano una gran llave con la que puede cerrar la puerta del viejo año y abrir las puertas del año nuevo todo esto es satánico armado todo esto es satánico los mexijín los mesiánicos no celebramos estas fiestas del diablo ahora veamos cada mes que significa enero ya vimos que es Janus el dios Janus el dios de dos caras febrero era dedicado a Plutón proviene del latín februare el cual quiere decir limpiarse feo februo limpiarse los romanos entonces realizaban ritos religiosos dedicados a Plutón para conseguir pureza en este mes en el mes de febrero marzo viene de Marte dios de la guerra este era el primer mes en el calendario antiguo romano abril viene de aperio que quiere decir abrir ya que las plantas comienzan a florecer y se dedicaba a la diosa afrodita por los griegos de ahí viene el nombre abril mayo viene de una diosa anciana de roma llamada maya m-a-i-a los sacrificios a esta diosa se ofrecían desde el primero de ese mes de mayo fíjate muy bien como lo toman y entonces dicen maría su nombre es miriam en hebreo y no tiene nada que ver con esta diosa del diablo aleluya porque ella es yeudí judía junio la diosa juno la diosa del matrimonio julio es un inicio o en un inicio más bien fue conocido como quintilis por ser el quinto mes en honor a julio césar por eso se llama julio agosto por el emperador augusto septiembre ya es septembris de septem siete octubre por octavo mes octo en latín pero nosotros hablamos hebreo aleluya queremos más hebreo noviembre por noven en latín nueve y diciembre decem en latín quiere decir diez ahora esos son los meses y los días todo está paganizado el nombre original y el significado y como lo ministré hace un año lo que quiere decir en español diez solis o día del sol día de saturno el domingo lunae la luna el lunes martis marte el martes mercuris mercurio o hermes o hermes hay que poner mucha atención martes perdón miércoles iobis júpiter de ahí salió jueves veneris de la diosa venus de ahí salió viernes y saturni saturno de ahí salió sábado el shabat no tiene nada que ver con esta porquería del diablo el shabat es shabat de siete días y quiere decir también descanso o reposo amén ahora porque se celebra el año nuevo romano con ruidos tú has oído que cuetes y por acá porque con ruidos ruidos de cornetas de sirenas fuegos artificiales etcétera y es que en el paganismo hacían fogatas y grandes ruidos para espantar a los malos espíritus y dar lugar a los buenos espíritus pero no todos son malos todos son sheidim todos son demonios y los reprendemos y los echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach por eso hay todo ese paganismo y eso hace el cristianismo están igual Julio César el emperador romano confeccionó el calendario juliano poniendo a Janos primero conociendo entonces amado escucha lo que significa la navidad y lo que significa el año nuevo romano usted decide o sigue al diablo o sigue a Yahshua si sigue al diablo se perderá si sigue a Yahshua va a encontrar la verdad quien es él y va a tener usted vida eterna y en hebreos 5 9 dice porque él fue perfeccionado en el amor está hablando de Yahshua Gamashia para que todos los que le obedezcan se salven él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen la palabra fe sea malentendido la palabra fe hemos ministrado aquí en Muna en hebreo creer confiar y obedecer la salvación es por obediencia a Yahshua no al diablo que el eterno le bendiga salón no brajo paz y bendición en nombre grande de nuestro don Yahshua Gamashia le deseamos a todos amén 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 Gracias.